Bueno, nuevamente acá presentando los nuevos eventos que se vienen para este finde en la Sociedad Francesa, en diferentes salas. Y bueno, empiezo contándote que el sábado, este sábado, que es 7 de diciembre, voy a estar con... esta vez voy a estar yo. Voy a estar presentando mi taller de teatro para adolescentes, junto a Diego Garabano, que va a hacer su presentación del taller de historietas en el Hall de la Sociedad Francesa. Y la muestra de teatro para adolescentes se va a hacer en la Sala Fraternidad. Esto es el sábado, 7 de diciembre, a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. ¿De qué se va a tratar este taller, Miriam? Bueno, son talleres culturales que se vienen desarrollando durante todo el año, bajo la Dirección de Cultura. Entonces, bueno, acá el amigo Diego Garabano, que es dibujante reconocido mundialmente, con dibujos en libros internacionales, que también los va a presentar en la muestra. Es una muestra estática lo que va a hacer Diego, muy interesante, como todos los años. Así que, bueno, invitar a toda la familia, que no se la pierdan, que puedan venir a ver cómo trabajan los chicos y las maravillas que hace Diego con su mano dibujando y con su computadora impresionante. Y después, bueno, invitarlos también a que pasen a la Sala Fraternidad a ver la muestra de teatro adolescente con los chicos que yo estuve trabajando. Contanos, Diego, sobre esta muestra estática que se va a dar. Miriam, es bueno, como decía Miriam, el taller que se da en la Casa de la Cultura todo el año, ya hace varios años que lo venimos dando. Y es un poco incentivar a los chicos para que vean que se pueden hacer otras cosas y si ellos quisieran, se puede vivir también de esa actividad que es tan apasionante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una muestra estática, por un lado, porque van a estar los dibujos de los chicos presentados. Y por otro lado, la idea es hacer una muestra dinámica. Bueno, vamos a tener un panel donde ellos puedan dibujar. Cada uno va a dejar, en vez de su comentario, como habitualmente se hace, va a dejar un dibujo. Así que un poco es incentivarlos a eso. Si a alguien le interesa, que venga, porque de esa manera puede aprender algunas cosas básicas de lo que se hace en el taller. Así que me parece muy lindo que puedan venir y aprender y ver todo lo que yo he hecho, lo que los chicos han hecho durante el año. Y ver algunos libros que últimamente han salido en otras partes, como para que tengan una referencia de lo que es el trabajo ya terminado, ¿verdad? También va a haber un concierto y Pablo nos va a contar sobre eso. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Sí, el concierto, después que vienen a la muestra, pueden pasar también por el Teatro del Salto, que funciona acá en la Sociedad Francesa. Y bueno, está la presentación de mi disco, que se llama Confluencia, que lo vamos a hacer en formato banda, somos cinco. Va a haber invitados, vamos a estar presentando el disco. Y además, no solamente las canciones del disco, que son 11 canciones de mi autoría, sino que además también algunas canciones que me identifican, desde que hago música, como Flaco de Pineta, algo de folclore, bueno, una gama de canciones como para que podamos cantar un poco también con la gente. Bueno, un repertorio amplio para ese día. Sí, la verdad que sí, es un poco el disco que se llama Confluencia, entonces en mí confluyen esos autores, esos músicos. Y bueno, me parece que es una buena manera de poder compartirlo con la gente, poder hacer su música también.